Bueno, tenemos 15 minutos, me imagino que tres o cuatro preguntas. Entonces empezamos por ti, Javi. Yo me quedo hasta que suelte los perros, ¿eh? Muchas gracias por su charla inspiradora. Lo primero que le tengo que decir es que soy ingeniero aeronáutico. Apaleado. Un poquito sí, pero te puedo decir que la mitad de las matemáticas que estudio no tienen mucho valor. También formo parte de un centro de investigación. Bueno, dicho esto, una de las cosas que me gusta especialmente es comprender las mentes de otro tipo de profesiones. Quizá es por deformación como ingeniero. Y antes hablaba de una cosa que me llamó especialmente la atención, que decía mirar los objetos con una óptica diferente. Eso realmente me parece un gran valor, pero ahí veía dos opciones. Y es que supongo que usted pueda mirar el objeto para construir algo que previamente tenga ya en su cabeza. O realmente la mayor parte de los proyectos que desarrolla no son únicamente con un objeto, sino con muchos más. Entonces puede hacerlo viendo una serie de objetos y ver cómo casan todos entre ellos y desarrollar algo común. O que eso sería una idea preconcebida. O simplemente mirar un objeto desde una estética y en función de esa estética querer construir algo nuevo. Bueno, la verdad es que hacéis preguntas muy buenas. Pues sí, efectivamente, en un primer momento en nuestras mentes, allá de 21 o 22 años, recuerdo que nuestra primera clasificación de la basura eran los objetos únicos y los objetos que se repetían. Entendíamos que el acercamiento efectivamente era muy diferente. Cuando hacíamos aquellos concursos de reutilización en la escuela, efectivamente aparecía alguien que aparecía con, yo qué sé, recuerdo una pierna de un maniquí, ¿no? Era como esa pierna de ese maniquí. Y entonces le ponía una cinta y lo convertía en un portaplanos, ¿no? Y todos como, guau, ¿has visto? Igual ya no se va mucho, ¿no? Reoportaplanos. Así que es como un tubo largo para llevar los papeles grandes. Y entonces eso era como una especie de acto de reutilización hacia un objeto único, ¿no? Era como a este le doy la vuelta, ¿no? Le doy la vuelta no solo físicamente, sino de la forma de pensar, la aprovechó otra característica. Y tiene que ver más con una especie de confrontación inmediata, ¿no? Porque te encuentras por la calle eso, o un perchero, o una jaula, o una chaqueta, y haces algo con ello. Y efectivamente, enseguida nos dimos cuenta que había otra serie de materiales que se repetían constantemente, que pueden ser botellas de plástico, palés, neumáticos, cajas de fruta. Por cierto, las cajas de fruta, de madera, solo se pueden utilizar una vez, son de usar y tirar. Si os fijáis, no a todas les queda grabado, pero tienen un sello que pone que son de una sola vez. Y entendíamos que el acercamiento efectivamente era totalmente diferente, porque cuando cuentas con 100 objetos iguales, puedes pensarlos de otra manera, puedes tener un pensamiento estándar con ellos. No he traído muchas fotos de proyectos que hemos hecho. De hecho, no he traído ninguna... Bueno, aprovecho para enseñar nuestra oficina, que es esta especie de garaje. O sea, tampoco es una oficina... No es la oficina al uso, digamos, así como blanquita, que tienen ante los arquitectos. El acercamiento a los objetos estandarizados es diferente en el sentido en el que puedes pensar de una forma más metódica. Puedes prototipar con ellos y puedes de repente darte cuenta que, yo qué sé, que el tubo de cartón lo puedes construir en una cúpula geodésica o si mojas el tubo de cartón, en general todos los tubos de cartón les va a pasar lo mismo. Si lo mojas, lo puedes deformar y cuando se seca, se queda con la forma, etc. Entonces, efectivamente, no somos 100% paracaidistas, en el sentido de que yo no aterrizo en un pueblo de Marruecos y empiezo a relacionarme con la basura desde cero, porque llevo mucho tiempo relacionado con la basura y ya más o menos hay cosas que sé. A estas alturas ya sé qué materiales me voy a encontrar y sé qué posibilidades tienen algunos de ellos. Sin embargo, nunca te dejas de sorprender de las posibilidades de los objetos y esa es una de las cosas que nos aporta seguir trabajando con gente. Cuando crees que ya has hecho todo lo posible con un neumático, llega una persona y de repente le hace otra cosa diferente y sale un objeto totalmente diferente. O cuando crees que ya has hecho muchas cosas con las botellas de plástico, pasa lo mismo. Entonces, la respuesta sería, por un lado, efectivamente, hay un acercamiento como al objeto único, como puede hacer Dusham, el Readymade, que podría ser como este tipo de objeto. Como me encontré esta taza de váter, pero debería pensar que puedo hacer un proyecto con 200 tazas de váteres, que podría ser, a lo mejor entras en contacto con una empresa que los tiene, pero bueno, ¿cómo te relacionas con este objeto único o cómo piensas cuando piensas en la globalidad? ¿No? ¿Hay algún arquitorturado por aquí? Sí, hay alguno que otro. ¿Sí? ¿Arquitortura? Bueno, vamos a pasar el... Me voy a imaginar, porque estaba hablando y hacías así mucho con la... Bueno, me llamo María y quería darte las gracias porque durante todas las charlas se está hablando de que la arquitectura no tiene por qué ser la construcción de edificios, sino que puede hacer prácticamente lo que tú quieras. Y yo ahora que estoy estudiando arquitectura, me gustaría no acabar haciendo edificios, me gustaría tener la visión que tienes tú ahora mismo o que tenéis basurama. Y mi pregunta era enfocada a la carrera, a la época de la carrera, ¿qué asignatura, charla, viaje de la carrera te ha ayudado a tener esta visión que tenéis ahora de que la arquitectura puede simplemente resolver problemas de cualquier tipo, no solamente a través de la construcción de espacios, sino de cualquier cosa? Y gracias. Pues voy a intentar darte una respuesta como muy macarra, en el sentido que si hay un viaje, Marco fue los viajes de proyectos, la experiencia con los compañeros, si hay una charla que Marco fue una conversación con ellos en realidad, evidentemente la carrera cada uno de nosotros nos aportó un montón de cosas, muchísimas, muchísimas en cuanto a conocimiento, pero decimos medio en broma y en realidad es en serio que basurama existe gracias a que nos echaron de la escuela, gracias a que una profesora que por cierto nos ha intentado contratar alguna vez para su máster, no nos dejó hacer el festival basurama porque había traído una exposición de Arata Isozaki, un arquitecto japonés, que había costado no sé cuántos mil euros y que no podía hacerse, entonces nos echaron de ahí y ya nos enfadamos y nos cansamos. Realmente la escuela de arquitectura no nos dio ningún tipo de input para pensar de esa manera, más bien al revés, el input que nos daba la escuela era el de terminar la carrera cuanto antes, destacar, cuanto antes te encaminaras por tu campo de interés, que puede ser la restauración, proyectos, estructuras, gestión de dirección de obra, cuanto antes te caminas para allá, más rápido vas a estar encauzado profesionalmente. Y mi generación fue la primera que vivió esa especie de bofeta de, joder, si me habían prometido esto y de repente salgo a la calle y no me espera absolutamente nada. En ese sentido hubo dos decisiones posibles, la de la gran mayoría que fue irse a otro país a trabajar de lo que había aprendido a ser, que es una opción legítima, pero tiene como problema que otras personas decidieron quedarse a intentar ser otra cosa. Recuerdo que al principio ser otra cosa, pues había quien, recuerdo que me cruzaba con alguien y me decía, no, estoy dando clase de español para extranjeros, y era como, wow, o sea, con lo que tú vales, o sea, con lo que tú has costado a la sociedad formarte como arquitecto y me estás dando clase de español para extranjeros, que igual es muy legítimo, pero hay gente que estudia para hacer eso. Y luego poco a poco se ha ido encauzando y en un momento dado se estabilizó el panorama y ahora tú preguntas a la gente que estudia arquitectura qué hace, y hacen cosas muy diversas, poniendo en práctica de alguna forma sus capacidades, por supuesto. Sobre todo los que mejor le va, insisto, son los que ponen en práctica sus capacidades personales. Pero, y entonces el problema es, los que se fueron tienen complicado volver, porque es que la sociedad no ha cambiado en ese sentido. O sea, se fueron porque no se reclamaba esos servicios y siguen sin reclamarlos. Y esas personas han seguido su crecimiento personal en otra línea diferente, es muy complicado volver. Y cuando esas personas vayan sumando 40, 45 años, vayan teniendo hijos, es más complicado volver, porque la sociedad en ese sentido complicadamente va a haber cambiado. Entonces, ¿qué hicieron esas personas? Continuar su camino profesional según los inputs que le dieron. Nosotros en la escuela, quizás este profesor que dijo, oye, pues a mí esto me parece interesante, esto de trabajar con la basura, desde el campo de la arquitectura y entender qué significa eso dentro del diseño y qué capacidades tiene de transformación. Bueno, o sea, que como que nos puso un poco en la clave de ponerlo en valor. Y el resto del entorno, en ese sentido, no es que nos lo prohibiera, no es que le pareciera mal, simplemente era como desde la, desde, no sabe la palabra, vamos, desde no hacerle caso a animarnos a tirar por el otro camino. Ese era el entorno. Yo creo que de todos modos, debo decir que así como que vacilo mucho en metiéndome con las universidades, las cosas han cambiado un montón. Han cambiado a fuerza de, a fuerza de darse cuenta que se están quedando atrás. En el sentido que se ha cambiado muchísimo en los últimos años, ya no solo el campo de la arquitectura en general, esta sociedad ha cambiado muchísimo desde la época de, desde la época de crisis. Como sociedad, yo personalmente pienso que se ha cambiado positivo. La cosa es, como, como, como está el panorama económico, político, es otra cuestión, pero creo que como sociedad hemos aprendido un montón saliendo, saliendo adelante de la crisis, porque se ha salido sobre todo a base, a base de, a base de, de, del apoyo entre personas, entre familias, entre, entre conocidos. Y, 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 y eso, y el panorama, y el panorama ha cambiado, las universidades se dan cuenta y yo creo que sí que se está introduciendo algunas cosas dentro de que hay una inercia muy grande. Y todavía, y todavía creo que, creo que lo que es el, la parte del león de la formación universitaria sigue estancada en los mismos, en los mismos conocimientos. Entonces, no sé, yo ahora mismo no estoy la, no estoy la, o sea, no soy profesor, di clases en un momento dado, pero era otra cosa, ya tengo un compañero que es profesor de proyectos, un compañero basurama, y como él hay otros, hay otros profesores jóvenes que ya han, ya han salido de la escuela, ya no han encontrado trabajo, ya han sobrevivido en España y ahora están en la escuela, pues se entiende que lo que ellos hacen tiene valor. Entonces, ya hay profesionales de nuevo cuño, digamos, que están, que entiendo que están contando otras cosas, vamos, que sé que están contando otras cosas. No sé, supongo que en otros campos donde la cosa está más asentada, en ciertos campos de la ingeniería la cosa está más tranquila, digamos, en medicina el mercado laboral está bastante regulado, pues es posible como que los inputs sean más o menos los mismos que hace décadas. Bien, pues vamos a, vamos a dar, hay tres preguntas. Si queréis, voy a dar las preguntas. Yo contesto más lento para la gente. En falta que doy miniconferencia. Son tres, son tres. Son María, Alex y Sofía, ¿no? Entonces, damos estas tres y... Vale, vale, pues que empecé Sofía. Vale, bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias. La verdad que da gusto escuchar una historia así y poner rostro. Y entonces, bueno, si lo has dicho, lo siento, igual no me he enterado, pero me gustaría saber, en Basurama has dicho que sois un colectivo. Eso significa, o sea, a nivel organizativo, no sé si sois un grupo de personas fijas o como trabajáis con gente es todo muy abierto y depende, pues, el momento o la temporada así. Y la segunda pregunta era, ¿tenéis proyectos y el resto del tiempo del año es un poco investigar la ciudad, vivir la vida urbana así normal? O un poco, no sé, el profesor de proyectos, no sé si es de vuestro colectivo, o no sé, un poco a qué os dedicáis el resto del tiempo, o cómo es la dinámica un poco. Esta es como la pregunta estrella cuando alguno de nosotros da una conferencia en la Escuela de Arquitectura. Al final la gente es como, sí, bueno, vale, que habéis estado en Lima, que ahora habéis estado en Taipei, que ahora no sé qué, que sí que muy bonito el parque de juegos, pero a ver, ¿cómo hacéis? ¿Cómo os organizáis? ¿Y quién, y cómo se ha decidido no sé qué? ¿Y dónde sale el dinero? Esas preguntas un poco de cómo funciona la cocina. A ver, si consigo resolverlo, responderlo rápido, que realmente da para un rato. Mira, para empezar, el colectivo no es una figura jurídica legal, las que existen son, tú puedes ser, una asociación, una cooperativa, una sociedad limitada y una sociedad anónima, básicamente, no sé si me falta alguna. ¿Tenemos a alguien del panorama jurídico en la sala? Alguno que otro, espero. Me falta alguna, más o menos. Tú, cuando vas a Hacienda y te das de alta, aparte de como persona física o persona jurídica, tú puedes ser eso. Y entonces, ¿qué es ser colectivo? Pues si tú preguntas a diversos grupos de personas que dicen que es colectivo, pues te responderán cosas muy diferentes. En ese sentido, lo primero es como primer warning, es como yo te voy a decir lo que es colectivo para nosotros, pero no es una fórmula. Te pueden contar otra serie de cosas diferentes en otros colectivos. Entonces, para empezar, ¿por qué somos colectivo? Porque somos un grupo de personas que hemos generado un conocimiento mutuo y nos reconocemos en el conocimiento de otros. Es decir, si yo venía aquí a dar una conferencia y seguramente no he dicho nada, que a ninguno de mis compañeros se le levantara una ceja en plan de, oye, esto no es verdad o no estoy de acuerdo. Y parte de lo que cuento es parte de cosas que yo he escuchado a otros de mis compañeros en las conferencias. Y vamos muchos años juntos pensando, compartiendo pensamiento y hay una especie de corpus común en el cual nos reconocemos. Eso es común en cualquier definición de comunidad. Un grupo de personas que se reconocen como miembros unos a otros y tienen un nexo común de algún tipo. ¿Cuáles son nuestros nexos comunes? Uno, la visión del panorama profesional, que es un poco lo que he contado, y luego la visión de cómo es la vida, de cómo queremos vivir. Es un proyecto de vida también, sobre todo. Como proyecto de vida ha evolucionado, según nosotros hemos ido evolucionando. Parte de la razón por la que Basurama existe es porque empezamos muy pronto. Muchas veces decimos que Basurama son los padres, en el sentido que nosotros empezamos en el 2001, tenemos 21 años, y más o menos nos intentamos independizar con 27, 28 años, es decir, que hicimos una carrera de 7, 8 años, 7, 8 años de proyectos, ya estamos viajando fuera a España, y seguíamos viviendo en casa de nuestros padres. No nos importaba mucho la cantidad de ingresos que se producían en el colectivo. Eso nos permitía hacer lo que nos diera la gana. Ganábamos algo de dinero, pero no era un problema, no se ponían en cuestión los contenidos del colectivo en función de la economía. Y una de las claves es que es un colectivo horizontal, y en nuestro caso es un colectivo cerrado, en el sentido que somos los que somos. Ha habido gente que se ha ido desprendiendo del colectivo porque han decidido hacer otras cosas en su vida. Había personas que vivían en Madrid y ahora viven en otras ciudades del mundo, básicamente por amor, no sé si sabéis que el amor lo destruye todo, pues también destruye los colectivos de arquitectura. Te enamoras de alguien que decidiese a vivir a otra ciudad y esa persona te dice, ¿qué haces? Y tú dices, pues me voy a vivir contigo, entonces te vas a vivir a otro lugar, pues tú estás en Basurama. ¿Cómo gestiona Basurama eso? Si no has estado tranquilamente viviendo en Madrid, en casa de los padres de los miembros de Basurama, y de repente alguien decide que se va a Boston o a Sao Paulo o a Buenos Aires, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿cómo gestiona el colectivo eso? Pues nos lo inventamos. Ahora lo que tenemos son padres de familia. Tenemos uno que tiene un niño de dos años y otro que su hijo nació en diciembre pasado. Pues evidentemente esas personas tienen otra disponibilidad, por ejemplo, no pueden viajar. Y recuerdo que le hablaba con uno de ellos, le decía, a mí me interesa encontrar el camino para que tú puedas mantenerte en el colectivo. Esto es una cosa que pasa en muchos grupos, ya sea de amistad o también pasa en el campo laboral. Ser padre o sobre todo ser madre te pone en otra línea. Te deja como en otra velocidad y es una cuestión súper fuerte. En qué momento decides ser padre porque tu línea laboral se disturba. Porque tienes otras obligaciones, porque no puedes estar en cualquier momento, porque no tienes la misma disponibilidad. Entonces yo le decía a mi compañero, a mí me interesa mantenerte en el colectivo. ¿A costa de qué? Pues a costa de que a lo mejor tienes que trabajar menos, a lo mejor yo tengo que hacer otra cosa más, a lo mejor tienes que cobrar lo mismo. Y por qué me interesa mantenerte, porque si te genera a ti un camino para estar en el colectivo, significa que si yo algún día quiero ser padre, podré estar en el colectivo. No me tendré que enfrentar a la dicotomía de elegir ser padre o estar en el colectivo. Además de muchas cosas y que el colectivo ha ido evolucionando, así como por darte una clave más importante, por ejemplo, es siempre, bueno, cobramos todos lo mismo, no medimos las horas que dedicamos en el colectivo. Hace tiempo que nos hemos dado cuenta que da igual las horas que le dediques, que lo importante es que todos confiemos en que todo el mundo está haciendo por producir en el colectivo, cada cual desde su lugar. Lo que más nos preocupa a nosotros en el sentido económico realmente es conseguir que entren proyectos, lo que os decía de construir la posibilidad del proyecto. Alguno de mis compañeros es súper social y seduce las reuniones, seduce porque dice cosas inteligentes, porque tiene carisma, pues él lo hace desde ahí. Otros lo hacen desde su capacidad de hacer un presupuesto, un dossier súper ordenado, otros lo hacen desde la capacidad de hacer proyectos cuyo diseño, aspecto, documentación es brillante y entonces buenos proyectos, trae la posibilidad de hacer buenos proyectos, cada cual sabemos, nos conocemos ya todos entre nosotros y sabemos desde dónde cada cual de nosotros puede producir. Y nos da igual si lo haces en más o menos horas, nos miramos a los ojos y sabemos que todos lo estamos haciendo. Y siempre, en la historia de Basurama, con las diferentes estructuras que hemos tenido, hemos separado los ingresos económicos de los proyectos que cada cual hacía. Eso que nos permitía que Basurama como colectivo ha hecho los proyectos que le ha dado la gana. Que nos invitan a hacer un proyecto en un colegio y cero presupuesto, pero nos interesa hacer el proyecto, se hace. ¿Quién hace ese proyecto? Lo lidera, por ejemplo yo, lo lidera Manu. ¿Manu no cobra porque el proyecto tiene cero presupuesto? No, Manu cobra. Tenemos otro sistema para decidir qué cobra y cuánto cobra. Pero al colectivo le interesa hacer el proyecto y Manu no va a dejar de cobrar, con lo cual Manu no va a decir yo no hago este proyecto, yo quiero hacer este otro proyecto. Entonces, esa es una de las claves de Basurama, esa horizontalidad. Y bueno, hay un montón de cosas más que contar, pero bueno, sobre todo eso que intentamos mantenernos juntos, que hemos tenido que evolucionar porque el colectivo ha evolucionado, ha pasado de ser una diversión de universidad a empezar a hacer proyectos fuera, a empezar a viajar, a querer ser nuestro proyecto de vida. En un momento dado, nosotros cuando empezamos con Basurama, no decidimos que queríamos ser un colectivo, éramos, como os contaba, gente haciendo cosas. Y de repente tomamos la decisión de decir, oiga, pues es que a lo mejor podemos dedicarnos a esto. Y entonces eso obliga a cambios. Pues nos hemos ido adaptando a todo eso. Y a día de hoy ya te digo, pues no sabemos cuántas horas dedica cada cual, estamos constantemente coordinados, tenemos una oficina en Madrid, otra en Milán y otra en Bilbao, y cobramos lo mismo por hacer el trabajo que hacemos. Bien, bueno, me piden que seamos lo más ajustados a lo largo de la pandemia. Me piden a mí, ¿no?, que sea lo más breve. Bueno, mantengo la palabra dada, bien, de que le hacéis las preguntas, pero os voy a pedir que hagamos las dos seguidas, bien, la de Álex y la de María, para que luego tenga tiempo Manuel para responder y nosotros ya clausuramos. Si alguno se queda con alguna cuita pendiente y quiere hablar con Manuel sin problemas, mientras los demás van al comedor, bien, se pueden aproximar y pueden acharar con él hasta que se quede. Ya sabéis que la mejor parte de la conferencia son las cañas del final, que es cuando mucha gente que no quiere preguntar en público pregunta en privado. Con lo cual... Yo por eso siempre me quedo las cañas. Bueno, prometo ser breve, conciso. Álex Cordero, Derecho Hispano-Alemane y Ciencias Políticas, estudio además en Alemania. Y súper breve, un comentario, dos agradecimientos y una pregunta también breve. El comentario es que la virtud de la escuela, nuestra escuela, es que conseguimos hacer comunidad o, bueno, no sé el adjetivo que ha usado usted, colectivo, con gente que está afuera, en Boston, por ejemplo, también. Y eso es una contraposición súper interesante. Dos agradecimientos, dos conceptualizaciones que me van a dar mucho que plantearme. Me ha gustado muchísimo cómo hemos pasado de objeto a basura y sobre todo la palabra resignificar, me parece que tiene un contenido muy potente. Y el segundo, lo digo, lo quiero compartir con la escuela para repensarlo, y el segundo, su percepción de co-working y de utilizar las diferentes inteligencias y aptitudes de cada persona. Los dos agradecimientos. Y la pregunta, una cosa que me ha faltado, me gustaría conocer su perspectiva, y es una dimensión un poco más política, y es un paso que me falta, porque hemos hablado de reutilización, de resignificación, pero reciclaje se ha perdido y creo que es una de las faltas de esta sociedad. Y me ha llamado mucha atención que usted no comentará nada sobre ello, entonces por eso me gustaría saber en qué sentido o qué podría hacer basurama o qué se hace para realmente concienciar a la sociedad española, que en eso está un poco verde, del reciclaje. Y yo, por ejemplo, en Alemania veo un poco la diferencia en ese sentido. Y en esa pregunta, ¿usted recicla en casa? A ver, echamos y hacemos... María, un segundo. Ah, te contesto. Pasadle, por favor, a María el micrófono. Vale, hay más gente con piernas. Hola, soy María, muchas gracias por su testimonio. Estudio periodismo y relaciones internacionales, y al principio de la charla se ha referido a que en ocasiones firma bajo el seudónimo de Hombre U, porque es en hombre. Gracias. Pues, mira, empiezo por el final. La verdad es que muchas veces casi es mejor no contarlo, porque queda más como Hombre U. Hombre U es la traducción al castellano de mi nombre, me llamo Manu. Oye, gracias, de verdad, gracias por el aplauso, porque siempre que lo cuento es como, vaya chorrada. Sí. No, os decía que casi, que una de las gracias de Basurama es que hemos conseguido meter absolutamente, bueno, absolutamente, casi todos nuestros intereses los hemos metido dentro de Basurama. O sea, que si Basurama hace proyectos en espacio público, o fotografía, o diseño, es porque a alguien le interesa. Entonces, realmente, muy pocas cosas de las que me interesan a mí a nivel personal se han quedado fuera de Basurama. Las pocas que se han quedado, que básicamente es el arte urbano, pues lo firmo como Hombre U. Si googleáis, pues veréis por ahí alguna cosilla. También tengo mis propios perfiles en las redes sociales, aunque casi no los uso. Hay una cosa muy graciosa, que es, si yo pongo un tuit o una foto en Instagram con mi perfil o con el de Basurama, es como, o sea, nada que ver. O sea, el mismo pensamiento escrito desde el Twitter de Basurama es como, habla Basurama, ¿no? La gente se lo toma de una cierta manera y se lo dice Hombre U en Twitter. No, pasa algo diferente. Pocas cosas hay, pero algunas que hago así por mi cuenta, como, sobre todo son travesuras, pues están como Hombre U. Y el reciclaje, me lo he saltado a puesta. Me he saltado a puesta. Decir que yo en mi casa reciclo, pero en la nave de Basurama, la nave es como llamamos a nuestra oficina, lo primero que llama la atención a la gente de prácticas es que no se recicla, de hecho está prohibido. Está prohibido reciclar. La cuestión es que me la he saltado. Supongo que todos conocéis las tres R's. En realidad hay una cuarta, ¿no? Todos conocemos reutilizar, reducir, reciclar, reparar. Reparar en España se ha perdido prácticamente. Bueno, se ha recuperado con la crisis un poco. Dicen que uno de los sectores que más creció, por ejemplo, fue el de los tapiceros, el de ese típico puesto que había antes en el mercado, que te ha regalado una radio, no sé qué. Pero a la vez los objetos cada vez están diseñados para no ser reparables, repararse se ha ido. En orden de importancia, el principal es reducir. Tenemos, como os decía, tenemos un problema de abundancia. O sea, tenemos más de lo que necesitamos y seguimos produciendo. Entonces, realmente, el objetivo sería reducir. Reducir cuesta. Nos cuesta a todos, a mí el primero. Cuesta un montón renunciar al consumo y cuesta modificar tus hábitos de vida para reducir. En el medio está reutilizar, reutilizar lo que hace Basurama. Cuando digo resignificar, reutilizar es usar los objetos para algo diferente, para lo que fueron diseñados. Cuando nosotros en Basurama hacemos un sofá con un neumático, no estamos diciendo que la solución al problema de la sobreproducción de neumáticos en el mundo es hacer sofás, porque es que no hay demanda social de sofás en el mundo para resolver los neumáticos. Es nuestra forma de abordar la problemática de la basura para poner el ojo en el problema que existe, porque lo que hay que hacer es reducir. ¿Qué pasa con reciclar? El problema de reciclar es que se ha producido una especie de false friend con el concepto de reciclar. Reciclar es un procedimiento industrial, que está muy bien, pero como procedimiento industrial requiere energía. Convertir vidrio en vidrio requiere los recursos de recoger el vidrio, de tratar el vidrio, de elevarlo a altas temperaturas, de volver a producir la botella, etc. Que está bien, mucho mejor que tirarlo. Pero, por un lado, no todos los materiales son reciclables. Se ha hecho tanta campaña, tanto esfuerzo en hablar del reciclaje, que a veces, si haces una encuesta, casi nadie sabe realmente qué es lo que se puede reciclar. Y nunca está del todo claro qué es lo que se puede tirar a la bolsa amarilla. Básicamente, lo que se puede tirar en la bolsa amarilla no es lo que es reciclable, sino lo que las empresas que hacen el procedimiento industrial les sale rentable reciclar. Porque hay materiales que son reciclables, pero no se reciclan porque es deficiente. Y los que se reciclan siendo deficientes es porque están subvencionados. Entonces, el problema es que se ha hecho tanto, tanto, tanto hincapié en la cuestión de reciclaje que hemos llegado al punto de que parece como que todo es reciclable, parece que todo, si cae dentro de la bolsa amarilla, va a ser reciclado. Otra especie como agujero negro, yo lo tiro aquí y va a ser reciclado. Y incluso al nivel que a veces parece que no pasa nada por consumir porque se puede reciclar. Pasa mucho con los productos electrónicos. Que como se puede reciclar y se puede sacar todos los materiales nobles de un teléfono móvil, no pasa nada por tirar un teléfono móvil de última generación que has tenido dos años en tu mano. Bueno, sí que pasa, pasa un montón porque ese teléfono hasta que ha llegado a tus manos han pasado un montón de cosas. Vamos, digo el teléfono móvil porque hace poco salió un vídeo que se veía como una mina de coltar en el Congo y se veían a los niños trabajando, ¿no? Y era un poco demagógico, entre comillas, ¿no? Porque aparecía ese y aparecía el teléfono iPhone juntos. Un poco trabajando tu culpa, ¿no? Pero esa es la cuestión del reciclaje. Que no es malo en sí, es un procedimiento que recupera materiales, pero hemos perdido un poco la conexión de lo que significa reciclar hasta el punto que, como digo, a veces nos ayuda un poco a consumir sin culpa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros contamos de reciclaje y luego también ponemos en contexto un poco nuestro trabajo. Que nosotros no estamos dando solución al problema de la basura porque no tenemos la capacidad y muchas cosas de las que hacemos no es solución real, sino lo que intentamos es llevar la problemática a otro campo de discusión diferente, ¿no? En el campo ecologista también decimos que nosotros no somos expertos en medio ambiente. Hay otros que manejan la cuestión de toneladas, de CO2, de huella ecológica. Nosotros de eso algo sabemos, pero no es nuestro campo. Tampoco es el que más nos interesa. Bien, bueno, pues merecía la pena arañar algunos minutos. Pido perdón por eso. Ya sabes que soy un desastre. Pero merece la pena. Merece la pena porque no siempre se tiene un testimonio de este estilo. Álex hablaba de agradecimientos y María daba un agradecimiento por el testimonio. Y, de hecho, lo que hemos pretendido con esta primera ponencia ha sido un testimonio. Y así se lo dijimos a Manuel cuando fuimos a hablar con él, de cómo lo que hacen en Basurama no deja de ser un poco una metáfora, ¿ven?, para cada uno de nosotros con nuestras cadabonadas. No son muchos, pero sí que son buenos y, sobre todo, quieren, deciden, actúan, lo hacen de una forma diferente. Son capaces de cruzar el sueño con el campo profesional. Y yo creo que, en ese sentido, ese testimonio de unos universitarios, que no fueron muchos, que fueron capaces de revolucionar su entorno, han convertido esto en una profesión y, además, en una profesión reconocida y de éxito. Efectivamente, si el éxito lo medimos solamente por un salario, pues digo, ni sabemos lo que cobran ni lo que dejan de cobrar, pero ciertamente el éxito no tiene solamente que ver con esto. Y, por tanto, el poder dedicarse la vida a una cosa que merece la pena, yo creo que es lo mejor de un testimonio como este. Me quedaría con tres ideas muy obvias. La primera, la idea de mirar las cosas a la vez. Cuando comentabas aquello de somos lo que tiramos, tiene que ver con aquello de cómo somos conscientes de que elegimos objetos que su vida útil, digo, en ese sentido lo voy a utilizar así, es mínima comparado con el tiempo que va a ser basura. Y, en ese sentido, es una llamada de atención a cómo consumimos o cómo dejamos de consumir. Es muy interesante, si bien es verdad que está esta parte de qué es basura, al fin y al cabo. La idea de que no es una cualidad, sino un estatus que nosotros le damos a las cosas. Y, por tanto, dos personas pueden mirar un mismo objeto de dos formas completamente diferentes. Como un objeto ya desechable y desechado o como una posibilidad de darle un uso nuevo. Esto, en última instancia, tiene que ver con una segunda idea, que es la actuación que sigue a esa mirada. Y, en ese sentido, la basura como herramienta de cambio social. Si a alguien le dicen esta frase fuera de contexto, diría, ¿pero qué están diciendo? La basura como herramienta de cambio social. Pues sí, yo creo que después de una hora y media, dos horas, con Manuel somos capaces de entender exactamente a qué se refiere y no es nada romántico, ni una frase hecha, sino que, de verdad, se puede cambiar las cosas así. Y a eso se refiere a que en Robinson, cuando dice que tenemos que ser creativos, es decir, generar usos nuevos que aporten valor. Y, en este caso, es generar usos nuevos que aportan valor. Y, caray, que lo hacen desde la universidad, transformando la sociedad con un impacto que es personal, que es comunitario, que es medioambiental, también en su manera, que es urbanístico. Y, por tanto, la última idea. Si hablamos de algo, hablamos de una actitud. Y, fijaos, las actitudes no son discursos. A mí no me gusta la palabra valores. Los valores, los discursos, eso lo dice cualquiera. Me importa mucho más hablar de acciones y de virtudes. Pues son esos valores puestos en acción. Y, en ese sentido, creo que hemos podido ver lo que viene a ser la actitud. Y qué bueno que de vez en cuando escuchéis también ese tipo de cosas. De que qué importante es el otros en el currículum vitae. No ponerlo porque sí, sino porque creo que dicen más de ti, a veces los otros, bien, que el que tú digas con un discurso que tienes capacidad de gestionar, de trabajar en equipo, de gestionar el tiempo, de ser creativo. Pero qué cosas de las que tú haces dicen o demuestran que realmente eres capaz de hacer esto. Bueno, pues en ese sentido me parece que es muy importante que vayamos teniendo esto en la cabeza, que hagamos lo que queramos y nos lo repitamos como un mantra, bien, y aprovecho para decir a ese respecto dos cosas. Una, que cuando estuvimos allí nos dijeron que si en alguna ocasión queremos visitar la nave, la podemos visitar. La nave, por cierto, tiene que ver con esa foto y tiene no que ver con esa foto. Porque la nave va cambiando cada X tiempo, según el proyecto que esté entre manos. Entonces, una de las cosas que dijimos fue, pues a lo mejor hacemos una experiencia cultural de la ELU yendo a visitar a la Surama y hablar un poquito con ellos más in situ. Y la segunda es que también nos decían el tema de las prácticas. Y nos decían, oye, que esto está abierto, pues algunos de nuestros alumnos quieren ofrecer las prácticas. Y no es solamente para arquitectos. Están trabajando con ellos sociólogos, están trabajando con ellos hasta un traductor, una persona de interpretación. Entonces, en ese sentido, es tremendamente interesante poder compartir una tarde, un inicio de un fin de semana de la Escuela de Liderazgo con gente como Basurama, representado hoy en la figura de Manuel. Así que te agradezco. De hecho, se me había olvidado que se había hecho el ofrecimiento, que se me había olvidado. Os lo iba a volver a ofrecer, que por un lado está invitada toda la escuela a cualquier tipo de experiencia, intercambio, visita a la nave, pero luego también personalmente, si en algún momento queréis ir a visitarnos, estáis invitados. Normalmente dedicamos el viernes a la hora de comer, que es un poco final de semana, ya hemos cerrado un poco. A toda esa gente que nos escribe e-mails cada tanto, me encantaría conoceros. Por nada en concreto, no os quiero pedir trabajo, no os voy a proporre un proyecto, conozco tal, me gusta lo que hacéis, pues el viernes a la hora de comer les invitamos. Una de nuestras herramientas es la paellera, que de verdad entendemos que es una herramienta de trabajo, y entonces cuando viene mucha gente, pues hacemos paella o alguna cosa de ese tipo. Así que si en algún momento os apetece venir a la nave, ver cómo es, que os contemos alguna cosa más, estáis invitados, además de como escuela. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias.